Música Ayer después de haber llegado a la estación Delante de la gente lloré de la emoción No pude contener, creí que iba a perderte Pero siempre te esperé Abrígame, que tiene entre mi piel Y dale de bebé, que tengo sed Abrígame, hasta el amanecer Fue la primera vez que me embriague Con tu querer No pude contener, creí que iba a perder Pero siempre te esperé Abrígame, que tiene entre mi piel Y dale de bebé, que tengo sed Abrígame, hasta el amanecer Fue la primera vez que me embriague Con tu querer Abrígame, hasta el amanecer